Pero que bella mujer, Dios me puso en mi camino Tiene un cuerpo angelical y unos ojazos divinos El día que te conocí, ya nunca pude olvidarte Con tu belleza mujer, el corazón me robaste Tienes que ser mi mujer, bella niña consentida Pues yo te sabré querer, dedicaré a ti mi vida Eres tan bella mujer, como una estrella divina De belleza angélico, eres dueño de mi vida El día que te conocí, ya nunca pude olvidarte Con tu belleza mujer, el corazón me robaste Pero que bella mujer, si vieras cuánto te quiero Que linda boquita tienes, y todito el cuerpo entero Tienes que ser mi mujer Bella niña consentida, pues yo te sabré querer Dedicaré a ti mi vida Eres tan bella mujer, como una estrella divina De belleza angélico, eres dueña de mi vida ¡Suscríbete al canal!